¿Cómo estás Lucho? Bienvenido. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, quedó ahí. Estuvo muy cerquita a Villamitre. Quedó la espina, pero se la podrá sacar a partir del próximo domingo porque Villamitre sigue teniendo chances de ascenso y eso es lo que hay que dejar claro hasta ahora. Se reengancha. Claro, lo que queda es una bronca, dolor, no solo para el hincha de Villamitre, sino para los amantes del fútbol, porque otra vez un arbitraje bochornoso. La previa se veía venir con alguna suspicacia. Bueno, en la suspicacia en cancha se vio, por lo menos en el accionar del árbitro y del línea. Fíjense lo que pasó en el minuto 11. Después Villamitre lo pierde en los penales, ese es el final, lo contamos, lo adelantamos para el que no lo vio. Pero la realidad es que fíjense lo que pasa acá. Jara cae dentro del área, iban 11 minutos. Está bien echado el hombre de Güemes de Santiago. Sí, con una penal. Era penal porque era afuera, en realidad. Perdón, porque era adentro. Bueno, increíblemente. Acá le saca la primera amarilla a Héctor González. Ponele que en esta fue full, por lo menos. Le sacó amarilla. Esto para mostrar lo distorsionado que estuvo el primer tiempo. Después de ahí el partido cambió. Villamitre era más ofensivo, generaba más situaciones. Y esta es increíble porque llega antes Héctor González. Cierra y se la da al arquero. Tres minutos después de la primera amarilla. Y en línea número uno, Miura, levanta la bandera, le cobra la falta. Y Noveli Sanz considera que es amarilla. Por ende, una jugada que ni siquiera fue falta, termina en la segunda amarilla, un jugador de Villamitre, y equipara a los dos equipos. Por eso digo que a partir de ahí el juego es distorsionado. Así todo, con un... No digo con uno menos, ¿no? Pero este Noveli Sanz resiste cualquier crítica. Ha hecho un desastre y le dan la final encima. Sí. O sea, evidentemente está muy acomodado, ¿no? Hay que sospechar. Hay que sospechar. El amigo, el esprata tovillino. A esta hora, Fer, los medios nacionales, muchos en su etapa deportiva, tienen este partido. Por los horrores arbitrales. El segundo tiempo tuvo un partido más chato. Y este gol de Romero para el 1 a 0, de Güemes que se encaminaba al ascenso. Hasta que apareció esta jugada. Cabezazo, el arquero, rebote en el palo. Palomita. Y Palomita, de para mí, uno de los mejores de Villamitre hoy. Nicolás Vigits, el ex-Bellavista. Liniers, Olimpo. Marcado al 1 a 1, y Villamitre llegaba entonado a los penales. Pero luego no se le iba a dar al equipo tricolor en la definición desde los 11 pasos. Y Güemes de Santiago del Estero, asciende a la primera nacional. La B nacional, ¿no? Comúnmente conocida. Ahora ha modificado su nombre, la AFA de este torneo, que es la segunda categoría del Tour del Argentino. Lamentablemente, Villamitre no estuvo fino en los penales. Erró Herrera, erró Maxi López. Y por esta razón, fíjense, ¿no? Por esta razón, Villamitre pierde. Convirtió Manchafico. Este fue el primero para el equipo de Carlos Mungo. Que hay que destacarle algo. Así todo, con los horrores arbitrales y las suspicacias que se podía generar en la previa, nunca perdió la línea Villamitre. Y ahí tiene que seguir, claro. No perdió la línea. Lo va a perder Héctor González. Yo, si soy Villamitre, hasta ahora, presento un recurso amparo, una apelación dentro de la AFA, porque esta rosca tendría que ser anulada, ¿no? Juan Uchorrera, uno de los más queridos, el primero de los que erró. En Güemes convirtieron todos. Y eso generó que se termine quedando con la victoria en los penales. Maxi López, otro de los que entró en el segundo tiempo. Los dos que por ahí entraron un poquito más fríos, termina narrando los penales, ¿no? Acá ataja el arquero, ¿no? En primera instancia el arquero de Güemes. Y luego la definición final para el equipo de Santiago del Estero que asciende a la primera B nacional, a la primera nacional, a la segunda categoría. Villamitre va a seguir en el camino de esta categoría. Claro. No queda ahora. Y lo importante es que tiene, por lo menos para los play-offs, la localidad. La localidad. Es el mejor equipo ranqueado de todos. Es el equipo que mejor ha quedado parado. Porque, claro, es el segundo. Quedaría como el segundo de la tabla general. Acá definió el primero del norte con el sur. Asciende a Güemes y ahora va por el camino del segundo ascenso. ¿Cuándo arranca Villamitre? Inmediatamente el próximo fin de semana. Uno imagina el domingo. Hay que ver, capaz que la dirigencia tricolor pide jugar el Dúnez porque ha tenido el viaje a Córdoba. Tendrá que retornar de Córdoba a Bahía llegar recién mañana. Recién el miércoles arrancaría la semana. Y el rival de Villamitre va a ser esportivo del grano de San Francisco Córdoba. O sea, se enganchan en esta distancia. No es que fuera un poquito más adelante. No, se enganchan cuartos de final. Hoy está ahora a tres partidos de vuelta del ascenso. Tendrá que refrescar un poco el plantel Carlos Mungo, sacarlo un poco del enojo. Que en cancha no se vio. La realidad es que no. Está claro ahí la inteligencia del equipo, del técnico. Imagino yo decir, muchachos, no nos desboquemos porque hay que seguir. No podemos perder jugadores, algún informe arbitral. No, no, no. Pocas expulsiones tan absurdas como la de Héctor González, que no amerita ni mencionarlo como polémica. Pero ya te digo, por más tapas que le metan este número y estás, está siempre ahí. Siempre ahí. Acá hay bien parado. Y como dijo Don Julio, no sé qué sospechar de alguien. O decía, los árbitros no es la clave, dijo Brondona. Fíjense las líneas. Bueno, hay que seguir de cerca esa línea porque la realidad es que se equivocó y feo. Uno acepta los errores. Estaba ahí, ¿no? Claro, uno acepta los errores porque todos somos humanos. Ahora, los horrores, ya ahí es otro cantar. Lo concreto es que Villamitres seguirá. No pudo ser hoy y quizás sea dentro de dos o tres semanas.